Y es allí cuando nos damos cuenta que el trabajo que logramos es un regalo de Dios al ver nuestros esfuerzos y empeños que demostramos hacia algo o en algo, hay veces nos debe suceder algo malo para poder reaccionar y empezar a valorar nuestra vida y lo que con ella viene, cuando te suceda esto no te sientas mal, no te llenes de odio, no permitas que la amargura te perturbe, procura mantenerte calmo para oír la voz silenciosa de Dios dentro de ti, así podrás superar las dificultades que aparecen en tu camino y descubrir la verdad que existe en todas las cosas y en las personas. Y en el transcurrir de la vida conocemos a varias personas y hacemos muchas amistades que no siempre resultan ser lo que uno desea, nos equivocamos, juzgamos mal y en muchas ocasiones nos portamos mal con ellos y ellos con nosotros, nos llenamos de rencores, no sabemos aceptar nuestros errores y criticamos los errores de los demás, volviéndonos personas rencorosas y muy difíciles de perdonar. Sucede siempre así y muchas veces esas heridas no sanan, por eso te pedimos Jesús, danos un poco de bondad para saber perdonar, danos un poco de sabiduría para saber sortear entre mis amigos. Y ya con nuestra oración ante ti y con la firme convicción de que nos escuchas, te alabamos y te integramos nuestra vida para que nos ayudes a cargar con nuestros problemas. muchas veces Dios nos manifiesta todo esto, no directamente con palabras, sino con mensajes que pueden estar en tu vida diaria, escritos en algún lugar, en la calle, en tu casa, en tu cuarto, esto no sabemos interpretar. Por eso Él nos dice así, ¿por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones sin mí, todo se resolverá y con tranquilidad según mis designios. Jesús, no te desesperes, no me dirijas a una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti. Esta es la palabra clave que nos hace triunfar en la vida. También nos dice, evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes, queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandonate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, Jesús, yo confío en ti. Siempre, hijo mío, siempre repite esto. Jesús, yo te amo. Jesús, te necesito. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Gracias por ver el video.